¿Cómo están? Bienvenidos a El Último Pasillo, los saluda Mario Pfeiffer porque Uriel Reyes decidió ausentarse, no llegó simplemente, se le atravesó algo gordo, no tiene nada de... no estoy perdiendo alborear ni nada, se escuchaba mejor cuando lo pensé, cuando lo dije. Pero bueno, en su ausencia tenemos un invitado especial que ahorita presentaremos, pero me gustaría comenzar con Eric. Hola, muy bien, ¿todo listo para este programa? Emocionado, la verdad. Sí, se ve que además es uno de tus meros moles. Es algo que me gusta mucho y esperemos que todo salga bien y no salga tan confundido como suele pasar. Traes la espinita todavía atorada de la confusión de los zombies. Muy bien, espero no se hayan confundido todos por allá, este, si no, bueno, preguntas y respondemos. Sherry Camarillo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ya ansiosa de hablar con nuestro invitado y de escucharlo. Muy bien, este, pues, el que sigue tiene que ser entonces nuestro invitado, Lex. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien. Para quien no conozca a Lex, es este, no solo un director de cine de terror mexicano, este, es también un apasionado del género y si no me equivoco, tal vez el género, el subgénero que más te gusta es el gore. Yo creo que es también en parte... Sí, 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 es de los que más me gustan y sobre todo de los que más me gusta explorar filmando. Sí, es por eso tenemos una batería de preguntas interesante. Qué chido, muy bien. Este, bueno, primordialmente muchos puede ser que lo conozcan por la brutalidad conocida como atroz. Este, hemos hablado ya varias veces de ellas en este, en este programa. Este, y perdón, se me olvidó saludar por allá en los controles al señor Russo. Hola a todo el mundo. Con razón, sí, porque no traía micrófono, lo olvidé también. Pues bueno, el cine gore, Lex, cuéntanos un poco que, bueno, más bien me gustaría ponerle primero que nada una especie de delimitar, para limitar un poco el tema porque a veces es tan difícil limitar estos subgéneros, que creo que teniendo aquí sería valioso también no solo preguntarte sobre tu experiencia como director de cine de terror, sino también como un experto en el tema. Mira, creo que empezando a mí en lo personal, me parece que el gore es un estilo más que un subgénero. Y te voy a decir por qué, porque, digo, ahorita si quiere nos clavamos como un poquito en la historia de lo que yo conozco del género en aquel entonces, o del subgénero más bien. Pero ahora en la actualidad creo que sí es más un estilo, porque, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente la película de Drive, que tiene dos momentos ultra gore y ultra violentos, ¿no? Pero la película no es gore. Sin embargo, ahí creo que está utilizando el recurso como un estilo, ¿no? Y no es tanto un género, o, perdóname, un subgénero. Sin embargo, bueno, yo en algún momento hice como una investigación como más académica del gore y todo esto. Pues, bueno, Dickon que viene desde los setentas, ¿no? Y el nombre salió por Herschel Gordon Lewis, que era un director de Splatter, ¿no? Él tenía películas como Gore Gore Girls, este, Ten Thousand Maniacs, ¿no? El Blood Fist. Y la gente empezó a catalogar sus películas como gore por su apellido, ¿no? Él era Gordon, entonces ya todo el mundo lo empezó a llamar Cine Gore, Cine Gore, Cine Gore, porque era de, porque él fue como el primero que empezó como con ese estilo. Y de ahí, pues, bueno, ya los que siguieron como ese camino ya se le siguió llamando gore, ¿no? Y por eso se convirtió como en un subgénero. Pero, repito, ahora en la actualidad creo que es más bien un estilo, o para mí también sería un estilo, porque no, no, este, un subgénero creo que es una línea como más compleja que una simple secuencia, digo, simple por ponerlo de ese nombre, ¿no? Pero una secuencia violenta, ultraviolenta o explícita, ¿no? Claro, claro, o sea, podemos decir que incluso muchas películas de, no sé, de guerra, por ejemplo, de temática de guerra tienen escenas gore, ¿no? Tienen escenas gore y no necesariamente son de ese subgénero, ¿no? Son bélicas, son thrillers, son cosas así, y por eso yo creo que sí es más bien un estilo. Bueno, tal vez empezando también a acotar el tema, ya que hablamos un poco de esto general, ¿cuáles consideras que son unas actitudes que debes tener para ser director de cine gore? Me refiero a esto porque, bueno, del subgénero, no para plantear una escena, a lo mejor, porque una escena, pues, en cualquier guión, sino me refiero a encontrar esa especie de malicia, siendo una persona, te conozco una persona buena, ¿dónde encuentras esta malicia? Yo creo que la clave es la transgresión, ¿no? Y, pues, tiene que ver mucho con la provocación, tiene que ver mucho con la transgresión, tiene que ver mucho con la irreverencia, ¿no? Con este, pues, con no ser políticamente correcto, ¿no? Y yo creo que va más por ahí. En realidad, a lo mejor no es tanto como de, como dices tú, no es una narrativa, pues, se puede hacer de muchas formas, pero a la hora de hacer la gore tienes que, yo creo que sí, traspasar ciertos límites a lo que estamos un poco acostumbrados, ¿no? Que ese es, para mí ese es como la, el primer feeling que te da una escena gore o una película gore, ¿no? Es esa transgresión y esa, o sea, que te lo están poniendo en la cámara sin disfrazarlo de nada, ni ponerle moñito, ni nada, ¿no? O sea, te lo están poniendo tal cual como es. Sí, y digo, en todo este, tu filmografía, ha sido una línea que se ha respetado bastante, ¿no? Ha estado, ha sido, ha sido violenta. Sí, yo creo que en general, desde los primeros cortometrajes que he hecho, he tratado de hacer dos cosas. Una, que tengan como una parte social, ¿no? Como una crítica social o algo así, y que sí hay como muchas partes violentas, ¿no? A lo mejor no necesariamente gore, pero sí puede ser, pues, violencia verbal, ¿no? O violencia de diferente tipo, pero como muy in your face, ¿no? Y no podemos, digamos, seguir hablando esto sin hacer una acotación específica a atroz, porque creo que con muchísimas personas de las que he hablado, definitivamente consideran una película top 5, tal vez, de más perturbadora. Y digo, no sé, a lo mejor esto no era como la idea, ¿no? No era la idea hacerla como una película de shock, sino nada más que tú pudieras presentarla, presentar una historia que además está chida la historia. Este, pero, ¿cómo llegaste a esas torturas? Creo que es una de las preguntas. Sí, mira, es que esa es muy chistoso, porque, bueno, para los que no sepan, Atroz salió de un cortometraje, ¿no? Del mismo nombre, que hice en 2014. No, creo que 2012. Y sí, 2012, porque 2014 es la peli. Ese corto, en realidad, aparte, ni siquiera iba a ser un cortometraje. Iba a ser, yo quería hacer, estaba estudiando cine en aquel entonces, en el CUEC, y había terminado este diplomado, y quería hacer una práctica de una secuencia de tortura, ¿no? Y mi idea era, a lo mejor, soltarle internet, ¿no? Mandarla como a noticieros, como que pareciera, pues, un fragmento de un video de snob, exactamente, ¿no? Y no iba a tener ni créditos, no iba a tener nada, quién sabe quién lo iba a hacer, ¿no? Y esa era como la onda. Entonces, con esa idea me puse como a generar esta primer secuencia de tortura. Pero a la hora de, pues, bueno, de estar convocando a la gente, ¿no? De estar platicando con Freddy y Jimmy de reality effects, ¿no? Cómo íbamos a hacer los efectos especiales prácticos. Pues, el fotógrafo, ¿no? El chino, todo. Ya se empezó a juntar así toda la banda. Y de repente me di cuenta que ya habíamos, o sea, y empezó a haber inversión de dinero, ¿no? De ahorros que yo tenía, de ahorros que había hecho para hacer esto. Entonces, de repente, ya tomé la decisión de que fuera más allá de esta pieza que podía pasar desapercibida o no, ¿no? Quién sabe, nunca podría saberlo. Pero preferí ponerle pies y cabeza, ¿no? De esta parte que ya estaba mucho trabajo y mucho talento y gente involucrada y todo eso. Entonces, con Sergio Tello me puse a hacer este guión del cortometraje. Y, pues, bueno, ya después lo filmé, ¿no? A la hora de mandarlo a festivales, pues, bueno, muchos me... Su respuesta era de, güey, está súper violento. No puedo pasar ese contenido. Y eran festivales de género, ¿no? Les pone que estamos acostumbrados a ver cine violento y cine con sangre y todo eso, ¿no? Entonces, empezaba a recibir ese feedback de muchas partes del mundo, ¿no? Y en otras así, pues, gente que se ofendía, ¿no? De haberlo visto. En las partes donde yo estuve presente, que se llevó a mostrar muchas veces en festivales aquí en México. Eso la gente se paraba y se iba ofendidísima en medio cortometraje, ¿no? Siendo que duraba 10 minutos. Y, pues, bueno, este era como un motor de nitro para mí, ¿no? Y hablar más del tema. Seguro. Y, pues, transgredir más, ¿no? Y todo esto. Entonces, después filmé una segunda parte que iba a ser como una segunda parte del cortometraje. La historia estaba ligada. Y de repente me di cuenta que terminamos de filmar y me di cuenta que junto con la primer parte tenía 32 minutos de material, ¿no? Hablando del mismo tema y que tenían congruencia y tenían continuidad y tenía todo esto. Y decidí enlatar este segundo cortometraje. Hicimos una campaña de crowdfunding y de ahí salieron los fondos para hacer la película, ¿no? Ya después lo desarrollé como un guión cinematográfico de largometraje. Esta película incluye este primer cortometraje del que les hablo. Digamos, para no dar spoilers, son tres cintas, ¿no? Que encuentro la policía. A unos en un accidente de tránsito. Y digamos que esta primer cinta corresponde al primer cortometraje que hice, ¿no? Y la segunda era la continuidad, era el segundo corte este que enlatamos. Y ya toda la línea dramática que tiene la película más el, digamos, la cinta final, esa ya se hizo con el fondeo. Hay una cosa que me llama la atención que había visto en alguna entrevista que habías hablado que para la creación de tu personaje te habías basado en un asesino serial que se llama Jeremy Brudos. Así es. Pero me gustaría saber, porque ayer lo estuve investigando, lo que hacía ahí con la necrofilia y los cadáveres que tenía. Pero, ¿qué te llamó la atención de este personaje, de este asesino serial y no de otros? De Ted Bundy, ¿no? Sí, o de esos que salen en Mindhunter. Sí. Creo que lo que me empezó a traer de este tema de Jerome Brudos era para empezar que tenía este fetiche de vestirse de mujer mientras hacía sus asesinatos, que las grababa. Y la parte donde justo él dice que en su infancia su mamá se burlaba de él y, ¿no? Como que tenía, yo siento que tenía una, una... Como que su sexualidad estuvo siempre reprimida, se me hace, ¿no? Sin embargo, yo creo que imagínate también si de repente en estos tiempos es como difícil, ¿no? Para la gente de repente aceptar, o nosotros como sociedad, aceptar sexualidades diversas, ¿no? Imagínate en los... 68, 69 era la... Finales de los 60, principios de los 70, debería haber sido triplemente difícil o casi imposible, ¿no? Entonces a mí se me hace que toda esta distorsión de su sexualidad y de gustos y de placeres se vieron totalmente distorsionados, aunados a que la mamá era prostituta y se burlaba de él y él escuchaba cuando la mamá llegaba con los clientes, ¿no? Y así como todas estas cosas perturbadoras fueron lo que a mí me ayudaron como a hacer estos engranes para crear el personaje de Atroz. Yo tengo que aceptar que, bueno, Atroz de por sí no es una película sencillita. La verdad es que yo la... Me tocó verla en... No sé si fue la premiere, no sé en dónde la estrenaste en realidad, pero me tocó verla en el mórbido 2015, tal vez, o 2016. Sí, algo así. Y fue chistoso porque yo fui de chamba a ese festival y me agarró una brucelosis, aparentemente por unas coles mal, digo, unas espinacas. Un mal de olidas. Un cerdo en verdolagas, aparentemente. Ese es mi principal sospechoso. Entonces, de por sí traía ya el estómago así un poquito... Malito. Malito, y eso no contribuyó, pero ya tiene un rato y no he podido verla de nuevo. Teníamos la ambición de tener una copia aquí para poderla regalar. Va a suceder pronto, se los prometo. Pero creo que está muchísimo más fresca las sensaciones entre ustedes. Ustedes la acaban de ver prácticamente. Yo la conocí aquí, que me la recomendaste tú y me la recomendó Ruso. Y la verdad sí quedé muy impactado. La verdad sí es... Creo que es de las películas más fuertes que he visto, si no es que la más fuerte que he visto. Yo empecé a ver Gore súper joven, como a los 12, 10 años, más o menos. Creo que la primer película que veo fue Holocausto Caníbal. Y me encantó. O sea, sí se me hizo muy crudo, pero me empezó a gustar. Y empecé a irme mucho por lo japonés o por los videojuegos más violentos. O sea, jugaba Resident Evil 3, se me hacía violento y luego, no sé, descargaba o compraba mi copia de, no sé, de algún manga, que eran samuráis muy sangrientos, cosas así. Y ahí empecé a agarrar este gusto por el Gore. O sea, ya cuando empecé a decir el Gore me gusta mucho, fue cuando conocí la saga de Guinea Pig, que vi todas y me encantan. Bueno, solamente una no me gusta, que no me acuerdo cómo se llama, la Enfermera del Diablo, algo así. Que no me gusta, pero, no sé, siempre he recomendado La Sirena de la Cloaca, que creo que no les gusta o no la han visto. Se recomienda vetarla. No sé. Es un chiste local, no sé si has visto La Sirena de la Cloaca. Sí. ¿Te gusta? Sí. Está buena, ¿no? Ya tienes a alguien más en el equipo. Porque a la mayoría no les gusta, o sea, se les hace muy fuerte o, no sé, yo no las considero muy fuerte. Está más grotescona, creo. Ajá. Sí. No, yo la verdad no la he visto. O sea, más bien es como un tema de... De hacerme burla. De molestarlo. Yo soy neutral en ese tema, Eric. Soy neutral. Sí, pero, o sea, hace rato le estaba comentando a Alex que vi, no, hace mucho a Serbian Film. Y la primera vez que la vi sí me impactó mucho. La volví a ver, no tiene mucho, tiene como un mes. Y ya no se me hizo tan fuerte. Creo que ya maduré, ¿no? Y este, y vi a Tross y en serio, o sea, había escenas donde quería cerrar los ojos y dije, no, hay que verla porque está muy chido, muy crudo y sí la terminé de ver. Estoy muy contento por eso porque no cerré los ojos en ninguna escena. Se ganó su estrellita. Sí, estrellita, Gor. Desbloqueaste un... Una vejita, una vejita de primaria. Sí. Entiendo, según por una conversación que tuvimos en el chat del último pasillo, no es el mismo caso para ti, Shafi, ¿es correcto? Yo fui de las personas transgredidas, no me sentí ofendida, pero justo a mí también me tocó ir a ese festival de Morbida en el 2015. En ese entonces no tuve la oportunidad de ir a verla porque también fue como parte de trabajo. Luego salió el tema de, bueno, va a ir Lex y entonces fue como, ah, pues sí, vamos a ver esta, vamos a ver a Tross. Entonces ya, pues, empecé a verla y tuve que parar y spoiler alert en cinco segundos, dense el tiempo, gente. La tuve que parar cuando le hace el corte en el pecho. ahí fue como dije, no, lo siento porque específicamente yo tengo como, esa es como una de las, podría decir, como de las pesadillas y como es algo como de lo más doloroso que podría pensar que me podría hacer alguien a mí y luego verlo ahí fue como, no, 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 este man se me hace que va a cumplir aquí todos así mis pesadillas de que no puedo y es curioso de cómo ha ido cambiando igual y mi susceptibilidad al, al gore porque antes lo disfrutaba bastante. Veía, no sé, desde Holocausto Caníbal, I spit on your grave, ¿cuál es la traducción? Escupo en tu tumba. Escupo en tu tumba. aquí le pusieron Dulce Venganza. Ajá, Dulce Venganza, sí, no sé, Mártires, la de Crudo, la película está francesa y antes las disfrutaba, ¿no? O sea, de hecho, era muy chistoso. Me acuerdo que cuando corté con mi ex, en vez de ponerme a ver Cheek Flix y ponerme a llorar y así, me puse a ver Gory y me puse a ver así toda la serie de So y Hostal y esa fue como mi forma de sanar y sí, muy extraño, pero no sé qué ha pasado de dos años para acá que ahora sí como que ver las imágenes ya me duele. Y entonces, al haber visto esto fue como no puedo, no puedo. Mira, creo que es un proceso ahí conocido como la adultez que uno se va haciendo más gallina. Sí, totalmente. Gracias. No, yo también, yo también, o sea, por eso lo digo. Ok. Sí, 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 yo estoy de acuerdo que sí puede ser algo ahí. O sea, a mí me pasa con los tatuajes, o sea, los 20 años, sabes, así de 8 horas, no pasa nada y ahorita ya hasta las 2 horas, no, nos vemos en 15 días, porque yo creo que ya que, pero, digo, ese es un ejemplo. Entonces me pegó la adultez, amigo. Yo creo que sí. Híjole. Y puede ser que veas un poco, que tus intereses que a lo mejor en aquel entonces estabas más chavita o eso. A lo mejor ya me hice como más empática y en aquel entonces era, no. Más rockstar. Sí, sí, sí. Sí, puede ser. Pero pues qué bueno que te dices sentir algo. Sí, 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 sí. Sí, no, y hay una escena todavía, se me hace que personalmente a mí la que más me llega es otra, pero se los dejo. Estoy seguro que vean la corta. Que eso a lo mejor ya tiene que ver más con el género. Exacto, que es un tema apropiado, es un tema que justo quería, tratar, pero va otro spoiler alert y este sí no me gustaría spoilearlo, es sorpresivo, entonces cuando la vean entenderán de qué hablan. Pero bueno, hace un momento que mencionaban el tema de Holocausto Caníbal, hay una cosa que, bueno, hay dos coyunturas que yo encuentro fascinantes entre Atroz y Holocausto Caníbal. Uno, es una cosa que me encanta, que te dejó un mensajito bollero de dato, ¿no?, arriba, que si no me, ¿cómo la definió, es que lo estaba viendo por acá? O sea, digamos, no recuerdo exactamente las palabras, pero puedo decir cómo fue que lleguemos a él. Por favor, es una historia inteligentísima. Sí, bueno, yo siempre he sido muy fan de esa película, igual también la vi desde muy chavito, desde que era de rentar en videoclubs y robarme la credencial del videoclub de mis papás. Y siempre me gustó muchísimo y justo fue, en realidad no sé bien que yo creo que sí va muy, si no es la primera, al menos de las primeras en poner como este género que ahora lo conocemos como found footage, ¿no? En aquel momento era yo creo que más documental, ¿no? Era la palabra, yo creo que found footage surgió después de Blair Witch. Pero, sí, si no es la primera, yo creo que fue de las primeras. Entonces, justo ese feeling de estar presenciando algo y de hacerte partícipe sin querer, o sea, sin que tú lo pidas, hacerte partícipe de una secuencia o de una escena violenta, se me hacía bien transgresor precisamente, ¿no? Como decir, qué poca madre tienes de hacerme vivir esto, ¿no? Con esa forma de narrativa de que yo no quiero formar parte, ¿no? O yo como espectador, pues no. Y justo esa forma de hacer cine, ese estilo, o ese subgénero también, el found footage, tiene esa gran virtud, ¿no? De hacerte sentir parte de... Y eso no quiere decir que sea muy fan o fan de todas las películas found footage, ¿no? Pero esa en particular me llamó mucho la atención porque era la primera vez, la primera vez que veía algo así. Y, bueno, eso por un lado, por otro, un poco rindiéndole tributo y esto ya había escrito yo el guión antes de conocer a Ruggero, había hecho justo esta estructura que es como cine tradicional y las partes de found footage, ¿no? Que es como está hecha Holocausto Caníbal. Exacto. Después fuimos, estábamos presentando México Bárbaro 1 y fuimos al Cinema Zombie Fest en Bogotá y le iban a hacer una introspectiva a Ruggero de Odato y a Salvo, a Salvo se llama, Salvo Basil, se llama el protagonista. Él después de filmar Holocausto Caníbal se quedó a vivir en Colombia y él es el que hace, creo que el festival de Cali, me parece, el festival de cine y la parte de las Amazonas que salen en Holocausto Caníbal es la parte colombiana de las Amazonas. Entonces, por eso es de que estaban ahí muy, ¿no? De hacerles una introspectiva. En ese entonces, nosotros estábamos presentando México Bárbaro 1 pero a su vez ya estábamos en la campaña de fondeo esta que les comentaba, ¿no? Y pues bueno, cada que nos daban el micrófono a Abigail, la productora y a mí era así de mencionar de, bueno, estamos en campaña para hacer películas, que se llama Atroz, ¿no? Y en una de esas estaba, cuando lo mencionamos, estaba ahí salvo y estaba Ruggero. Y, pues bueno, ya dijeron todos así de, no, pues sí, que coopere Ruggero y no sé qué, ¿no? Y ya, tal cual, digo, o sea, la aportación monetaria que hizo en ese momento, la verdad es que no es por nada, no significaba como gran cosa, ¿no? Sin embargo, yo le dije, oye Ruggero, después, ¿no? En ese momento, después en un desayuno, donde estábamos los invitados del festival y todo eso, le dije, oye, pues muchas gracias por tu aportación, qué chido, que no sé qué, este, a mí me gustaría que una vez que termináramos la película, la vieras, para ver si nos dejabas usar tu nombre para que presentaras la película, ¿no? Y ya le conté yo esto, parte de, que les acabo de decir de holocausto y todo eso, me dijo, sí, está bien, y nos dio su correo, pasaron, yo creo que fácil, unos ocho meses, nueve, yo creo, ¿no? De ese festival y pues bueno, ya teníamos una copia decente que enseñarle y pues bueno, ahí escribirle, ¿no? La aventura de a ver si se acuerda de nosotros y todo eso, bueno, pues nada, perdemos, ¿no? Y pues ya le escribimos, contestó que sí se acordaba perfectamente, que qué chido que habíamos concluido el proyecto, que la iba a ver y que nos decía qué onda, ¿no? respecto a esto de que él presentara la película y pues bueno, igual pasaron un par de semanas y nos contestó el correo igual y nos dice, oye, la vi está brutal, me encantó, úsenla para lo que quieran, este, yo no tengo ningún problema en que usen mi nombre en pósters, en la película, en trailers, en lo que sea, ¿no? Me encantó la película y ya este, pues así fue, así fue como, como empezó, como hicimos este, este, acercamiento con Ruggiero de Odato. Sí, sí, es que yo también me iba a arriesgar y estuvo chido que me hayas ganado porque no estaba equivocado, tiene una estructura muy similar, o sea, incluso no sé si fue como dices, inspiración o fue. Sí, no, para mí era rendirle, o sea, digo, mi ópera prima sí quería rendirle tributo al menos, que digo, está ahí un poco el subtexto de, no era tal cual hacer una película de caníbales ni nada, pero esa parte sí, dentro de mí era muy de, yo le voy a rendir como este tributo a esa película que me marcó muchísimo. Sí, ahora había, este, otro, otro tema ahí que quería sacar con respecto a los subgéneros, a ver qué opinaban, que se me hacía como una división muy, muy clara, tal vez me siento más tranquilo yo, este, pensando en, en dos cosas que tienen escenas gore, pero, este, presentan dos cosas totalmente diferentes, una, una película gore que tiene tramas, que en este caso entra atroz, ¿no? que, bueno, entra atroz, entra lo causto caníbal, este, ahorita vamos a mencionar varias, y hay otras que a lo mejor nada más, la intención pura y dura es shockear, como tal vez, este, toda la saga de, ¿cómo se llama? So, juego del, juego del miedo, este, no sé, que, se decantan por alguna o, o sea, me refiero a que, que, el hecho de que ciertas películas más bien, es, parte de la combinación completa, y por otro lado, este, tienen otras que, que más bien se dedican a nada más eso, ¿no? A hacer el shock, por así decirlo. Sí, yo creo que, digo, el shock value, es, a mí me gusta mucho, pero creo que también la violencia, digo, por, y no por moral, ni por, ni por ética, sino simplemente, por, como es la vida, yo creo que una, una acción violenta, tiene que, que tener un payback, o sea, no puede ser como, gratuita y, sí, sí, no, o sea, ya sabes, si eres culero en la vida, algo culero te va a pasar, no puede pasarte de otra forma, pero de tarde o temprano, para acabar pronto, ¿no? Sí, Entonces, este, yo creo que esa parte, igual aplicada al cine, es muy importante, o sea, para muchos, atroz es violencia gratuita y tal, pero no lo han acabado de ver. Sí, no lo han acabado de ver. Cuando me han dicho eso, o no captaron mi mensaje, ¿no? O, o no lo acabaron de ver, porque, o fueron de los que, como les comento, que se paraban y se iban a, a media película, que también está bien, no pasa nada, ¿no? O sea, no es una película para todo el público, no es una película que deban ver como conocimiento general, sin embargo, eso me dice que no la, no la terminaron de ver, ¿no? Y, y yo creo que sí, o sea, si hay una, me gusta mucho explorar la violencia en el cine, me gusta mucho hacer las escenas explícitas y todo, pero creo que sí es importante que haya un payback, ¿no? De, o sea, una reacción de, de esa violencia, ¿no? para que justo no sea, porque también el shock value, te caes una vez, ya la siguiente, ya no hay hasta la misma película, ¿no? A lo mejor te lo ponen una vez, puta, sí, ¿no? O sea, sientes así algo en las tripas, pero ya la segunda, ya no tiene el mismo impacto, ni la tercera, ni la cuarta, ni mucho menos la quinta y la sexta, ¿no? Sin embargo, si tienes como esta parte narrativa y como que vas usando la línea dramática, ¿no? Todo eso lo va haciendo más interesante y es, o sea, y la gente sigue cayendo, digamos, en tu truco, ¿no? No es, no es como ya darles así por darles, ¿no? Sí, que seguro es algo que te ha de haber tocado en un montón de medios, ¿no? Que te, sí, que esa pregunta es muy recurrente, incluso he visto que, no sé, una entrevista hilarante que le hicieron a Tarantino en donde le indagan de que en un mundo tan violento, ¿por qué decides? Y él se enoja y hace su berrinche. Sí, es que, bueno, también, también creo que son muchas perspectivas, ¿no? Porque también me han dicho que si estoy haciendo apología a la violencia y así. Ajá, exacto. Y, pues bueno, a mí mi respuesta es, o sea, creo que, que tanto las artes visuales como cualquier otro arte, la música y eso no es que hagan apología en realidad, sino más bien la gente es como lo capta y como, ¿no? O sea, es como aquel cuando le culparon a Marilyn Manson por la matanza de Columbine, o sea, ya sabes, porque los chamacos eran fans de Manson, eso no quiere decir que hayan agarrado las pistolas o él se las haya dado para que puedan hacer el school shooting, ¿no? O sea, yo creo que es muy parecido por ahí. Sí, de acuerdo, es más este, como una especie de salida fácil para muchos moralinos. Sí, aunque también, aunque también entiendo este tema justo mucho con la, pues, que hay ahora de las series de narcos, ¿no? del engrandecimiento de esa ocupación o de eso, que sí, también de repente, y va a sonar un poco contradictorio, pero también creo que sí puede hacer un engrandecimiento a algo que no está chido en realidad, y que todos sabemos que, como les decía, así, o sea, va a salir mal, ¿no? No puede salirte perfecto si te estás dedicando como a todo eso a costa de muchas vidas y a costa de mucha violencia, no puede salirte bien, ¿no? A lo mejor la libras 10, 15, 20 años, pero algo te va a pasar, ¿no? De acuerdo, ¿no? Y bueno, pues, para bajarle un poquito la intensidad, no, es que hay un tema ahí con So, que yo siempre, siempre me estoy debatiendo entre, bueno, perdón, juego macabro, es que tenemos esta regla, De decirlas en español. porque Uriel, que nos está escuchando ahora, nos mete un cagón. Qué bueno, regáñalos. Cada vez que... No, está bien cuando, cuando tiene que ver los títulos, ¿no? Hay veces que sí te ponen cada mamá. Sí. Sí, entonces, bueno, sobre juego macabro, ¿tienen alguna que les haya gustado? Digo, la primera creo que... Ah, creo que es la, bueno, la mejor, la que empezó toda mi saga. Solamente que no era tan violenta como las que le siguieron. Las siguientes ya eran mucha violenta, que sí me siguen gustando, pero eran mucha violencia a lo, a lo idiota, ¿no? Por decirlo de una forma. Me gusta esa y la que fue, creo que la última por un tiempo, antes de la 3D. Eh, ¿cuál? Que, bueno, empieza... Ha sido como la, ¿qué? La 6, la 7. La 6 o 7. Es que, bueno, sí vi todas, luego me aventaba maratones de show, también, como, sin nada, sin miedo. Sí, a mí me gustaron, La primera me gustó mucho también, o sea, se me hace, sí, ese gran reveal que nunca te esperaste, eso me gustó mucho. Y, para mí, ese es como el cine gore comercial, ¿no? O sea, está bien, para banda que le entra apenas, está bien de échate show, échate hostal, y de ahí ya te clavas, si te quieres clavar, ¿no? En todo el universo. Entrale atroz a ver si es cierto. Que podríamos decir que son justamente estas películas las que retoman el género en los 2000, ¿no? Sí. Porque, pues yo creo que después de los 70, como que se calmó un ratote, llegó el, los zombies, llegaron los slashers, y con So vuelve a salir el gore. Sí, sí, yo creo que sí, es como un, un comeback, lo cual también, o sea, esto que dije que era la, como la parte comercial, no quiere decir que esté mal, ¿eh? O sea, al contrario, yo creo que está poca madre que un género tan poco explotado llegue a esas masas como llegó So y hostal, ¿no? O sea, a mí se me hace algo súper chido que, y como hicieron el remake de I Speed On Your Grave y, y todo eso, o sea, a mí se me hace súper chido que hagan, pues ese cine extremo, ¿no? En, pues en, a lo mejor en escalas más comercialonas, pero ahí está, o sea, ¿no? Sí, y bueno, para mí, es que creo que sí fue la 7, fui a ver la 3D al cine en la que salía el, el, que, que en paz descanse difunto vocalista de Linkin Park, que tenía un, sí, sí, salía ahí. No me acuerdo cuál, cuál era, era 3D. Sí, sí, este, y la sala estaba llena, ¿no? O sea, para, para tener, digamos, y estaba hablando de una sala en Querétaro, una, abierta, abiertamente conservadora, este, y, y, y me llama mucho la atención esto que mencionan, de, de cómo más bien, eh, so funciona para, como poner el, este, este subgénero en un, en un foco, pero también está súper chido que digan, que, o más bien, que digas Lex, que es una especie de entradita, o sea, es como, sí, sí, yo así lo creo, o sea, y a la parte son fáciles de conseguir, ¿no? O sea, como que tienen esta virtud del cine comercial. Sí, y otra cosa que también creo que es más fácil de digerir, sí, que ahí puede ser que sea un shock estar viendo ahí como, los, las muertes, ¿no? Claro. Y que se trata de reinventarla con, con cada, este, escena de tortura. Sin embargo, a veces lo que más pega, o ya que agarras, el, digamos, el trayecto, y el, y lo verdaderamente perverso de la película, a lo mejor no es tanto la, la tortura en sí, como, como sería el texto que, que lleva la tortura. me refiero a lo más pensado en un guión, ¿no? En el caso de Holocausto Caníbal, por ejemplo, este, yo todo el, el, la apología al colonialismo, a lo mejor, ¿no? Que, que es muchísimo más perverso que la tortura en sí, ¿no? Sí, ahí, ahí creo que más la tortura animal era la que, la que está como más, más palpable y que en ese tiempo, o sea, digo, los tiempos han cambiado, ¿no? O sea, si podías matar un animal en cámara, o sea, no estaba penado. Nada, ¿no? Nada. Sí. Digo, fueron hace tantos años que, y ahorita creo que es lo que pega así súper cañón, ¿no? De ver esa peli. Sí, esa peli la graban ahorita y no sale, simplemente no, no, no sale, o sea, bueno, no sale al, la tiene que conseguir en, y tendrías que comprobar que en realidad no mataste, no maltrataste animales. Exacto. Ahora, otra gran pregunta que yo tenía sobre estas películas que son como este, torture porn, o como, ¿cómo se llamaría en español eso? o el, este, que, unas películas que nada más. Películas de tortura. Tortura nada más, ¿no? Bueno, el, digamos que el término, ya yo he clavado, ¿eh? El término torture porn. Por eso estás aquí, Lex, por favor. no es en realidad porque sea tortura y pornografía, si no es, es una, eh, digo, lo manejan como food porn, lo manejan como toy porn, no, o sea, es como esa adicción a, no es tanto que tenga que ver con pornografía, si hay partes pornos en películas de tortura, pero no necesariamente la palabra del subgénero torture porn, quiere decir a que sea por pornografía, si no es como por la adicción a la tortura, claro, de querer ver más y más y más y más y más. O sea, que, 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 creo que más bien hace la diferenciación en donde no hay nada más de contenido más que eso, ¿no? O sea, eso es lo importante del contenido. Y la pregunta que yo les quería hacer era sobre esta, digamos, comercialmente hablando, este gran rival del juego macabro, que sería Hostal, pero creo que está más chidaso, ¿no? Se me hace, se me hace mejor, mejor saga, ¿no? No, a mí me gustó más, me gustó más Hostal. Y el hecho de haber visto justo el Tarantino presenta, se me hizo increíble. También en la 1 la presentaba él. Sí, a mí me gustó mucho Hostal, se me hizo también así como súper brutal. Y aparte creo que la vi en un momento de mi vida súper chido y súper ad hoc, porque yo estaba estudiando en Montreal, entonces ya sabes, en un lugar donde no conocía a nadie, este, ¿no? Estaba viviendo solo, en otro idioma, todo esto. Entonces estos chicos yéndose a Europa del Este, como que sí, me, 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 me dio, me identifiqué ahí. Oye, ¿te gustó la, la adaptación que hizo Eli Roth con Holocausto Caníbal? La de, Sí, la de Green Inferno. Sí, se me hizo también tal cual como un tributo, ¿no? A la, a la peli, y ya lo había dicho, ¿no? Sí, se me hizo bastante divertido, y tiene también ahí sus, sus, sus momentos, sus momentos, sí. Este, sí, bueno, más bien justo, creo que, no sé si con hostal arranca la, formalmente, o más bien, no arranca pues, pero como que despega, ¿no? La carrera de Eli Roth, no sé si, si vaya por ahí. Sí, creo que le pegó más que la de Kevin Fieber, ¿no? Que fue la primera que hizo. Ah, claro, Kevin Fieber hizo antes, es cierto, tienes razón. Este, y bueno, hay otra que, que a mí me encanta, que me han criticado mis amigos, este, más expertos, porque dicen que, no, o sea, bueno, más bien es como una crítica en general, la filosofía francesa esta de, de hacerlo todo como muy, pasional, pero, no sé, también, en algún momento, creo que estuvo en mi top 3 de películas favoritas de, de terror, que es Mártires. Ah, sí, 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 si les prende esta peli. Es así, y es un poco con, la diferenciación que estabas haciendo hace rato de, de bueno, hay algunas películas que igual no pueden centrarse, tanto en la historia, sino más bien como en la tortura, y darte, eh, todas estas escenas de sangre y todo gore, pero, a mí, en lo particular, si me gusta Mártires, porque, sí, tenía esta historia, y porque, era la época en la que disfrutaba esas películas también, y, y sí, la verdad es que, es esta parte de, de, la búsqueda de la iluminación, y hasta ahí le voy a dejar, por si hay alguien que no la ha visto por ahí, la verdad es que se me hace, bien chida, porque también hace un, un giro ahí, que, no te esperas de, sí. Y bueno, y quien no la ha visto, que vea la francesa, no vayan a ver el remake gringo, sí, no, yo no sabía que veía la francesa, hay un remake gringo, que no tiene mucho, hay unos tres, cuatro, ¿está chafón? ¿Pues sí? Pues sí, o sea, sabiendo que existe la francesa, si es la primera que ves, dices, órale, wow, también hay este, remake de Inside, a poco, gringo, que está viendo mis pelis favoritas. Si tuvieras que elegir, tres películas, GOR, así para recomendársela, a alguien que, quiera entrarle al GOR, ¿cuáles les recomendarías? Así como, lo más GOR que tú hayas visto. Bueno, pero digamos que ya vieron SO, y dijeron, este es mi camino. Este es mi camino, esto es lo que quiero ver. Estimado Pastor Lex Ortega, ¿hacia dónde debo dirigirme? Eh... Es que hay muchas, y aparte, mis películas favoritas, así, Ever, ni siquiera son tan GOR. Esa puede ser otra pregunta, pero bueno, enfocándonos en la que hicieron, eh, yo creo que Holocausto Caníbal sería una definitivamente. Eh... Otra Inside, esta francesa, esa es también de mi top, pero la francesa, eh, no la gringa. La francesa, así es así, una brutalidad. Sí, está bien pesada, está bien pesada. Y, eh... Yo creo que hay otra también que se llama The Girl Next Door, que está súper brutal también, súper chida. Ok. Hay que ir a buscarla. Esa no sé, creo que nunca le pusieron nombre en español, así que perdón, es The Girl Next Door. Bueno. Sí, la de... Creo que en español quedó como al interior. No, la pusieron... Es que en francés es al interior. Pero, este... No, en español le pusieron... A ver si ahorita me acuerdo. No, no lo tengo ahora registrado, pero... Creo que, no sé si te quieres aventar la sinopsis tú o... ¿Por qué? Porque me gusta, este... Eh... Creo que explotar este tema de que... que es algo también muy propio de género, es algo que yo nunca podré sentir porque no me puedo embarazar, pero es básicamente un psicópata que está acechando a una... Una. Una psicópata. Que está, este, acechando a un... A una... Mujer embarazada. Una mujer embarazada. Exactamente. Y no sé, no sé si tengan esta... Para mí siempre es como una cosa de una representación de un cuerpo muy frágil, una persona embarazada. Entonces juegan perfecto con este... Con este tema y pues ahí hay unas tijeras y bueno. Exacto. Sí, sí, sí. Va por ahí. Va por ahí. No, súper chida la verdad y bien brutal. ¿Viste la de Los hombres detrás del sol? No. ¿No? No, todavía no. Mira... Necromantic. Necromantic, sí, sí. Perdón, es Instinto Siniestro. Instinto Siniestro, exactamente. Es la de Inside. Inside, sí. O... Al... Un chingo de acentos, un montón de acentos y apóstrofes y cosas. O al interior. Al interior. Al interior. Oye, de todo lo que nos estabas contando, me gustó esto que nos decías que igual el gore ya no es como un género sino como un estilo porque a mí en lo particular también eso de estar encasillando una película de es que si es terror tiene que seguir como ciertas cosas específicas, ciertas, ciertas reglas y si a mí no me hace sentir eso y si no hay un jumpscare entonces no es terror y si el gore no se ve en toda la película entonces ya no es gore entonces me llamó la atención que dijeras que es un estilo que mencionabas Drive que es una de mis películas favoritas así que sí también tiene ese tipo de escenas porque también ahí entonces se puede meter la escena de irreversible e incluso lo que platicábamos antes de empezar la transmisión sobre Midsommar que también igual y no es esta parte no es un gore en específico pero tiene ahí unas escenas que son bastante y aparte te hacen el close up y te lo deja bien bonito unos 30 segundos de que disfruta esta cara despedazada casi y otra cosa que mencionabas de hacer partícipe creo que también Ari Aster hace eso en Midsommar porque hay como dos escenas en las que está digamos toda la gente esta de la comunidad que están como todos quietos presenciando lo que va a suceder y me fijé que hay como dos escenas que de repente alguien voltea la cámara y yo sentía que es como que te ve y me gustó eso también que te hace partícipe y yo creo que me quedo con eso o sea de que ok creo que gore puede ser más un estilo que un género y me gusta eso, está chido es que creo que ya también digamos que para hacer un subgénero justo tiene que cumplir estas reglas o sea por decir el slasher que es como muy claro que sea con arma blanca no sé que sea como unos jóvenes donde la institución no tiene mucho peso ya sabes como todas esas clavadencias sin embargo el gore no o sea el gore puede encajar como decías en cine bélico en thrillers no o sea yo por eso considero que es más bien una herramienta y un estilo no más que yo no me puedo ir de aquí sin que Erick este es el momento de la sirena de la cloaca y creo que ya hablamos un poco de esto pero no sé si tengan algo que rebotar de ideas les juro que yo soy así en la saga soy completa y absolutamente neófito pues es que esta serie bueno esta saga de películas la vi muy joven o sea la vi muy joven y me encantó muchísimo desde el primer momento en que la vi este el el experimento del diablo donde solamente es tortura no necesitan una historia y eso me atrapó muchísimo ahora si ya ves otro tipo de películas como no sé atroz o ay estas películas que estaban diciendo que bueno holocausto carníbal que ya tienen un poquito más de historia y estas de guinea pig ninguna tiene una historia tan marcada bueno si ya después de la tercera pero las primeras dos eran pura tortura a lo vi idiota y me encantaba ya después me empezó a gustar más que tuvieran historia y llegar hasta este punto donde ya todas las películas gore que veo bueno con este estilo pues ya todas tienen historias y me atrapan desde el primer momento en el que ves una pierna volando o el primer saque de ojos cualquier cosa así desde ahí me atrapan y es súper divertido no sé tú como sí la justo eso la saga de guinea pig tiene eso que bueno aparte son como mediometrajes son de diferentes pero son de 20 de 30 minutos 40 es como la más larga si justo tienen como que ahí más bien estuvieron hechas en una época donde donde el chiste era llegar a ese punto o sea no decir ni cómo ni por qué sino simplemente mostrarlo y ya y sí a diferencia es que también creo que tiene que ver mucho con con la la apertura que tenemos a todos estos temas al día de hoy o sea desde que pasas por un puesto de periódicos y ves los encabezados pues bueno ya tienes ahí al destazado en el periférico ya sabes que chocó o sea ya es muy difícil también para para la audiencia asustarlo o sea porque ya lo hemos visto demasiado ya no es lo mismo y en la vida real en la vida real exactamente y tenemos la violencia tan cercana que que o sea todos tenemos algún conocido al menos que desafortunadamente haya pasado por un secuestro que lo hayan asaltado o un levantón o sea ya sabes está tan cercano y tan aquí que que de repente ya pasarlo a la ficción pues ya es de wey no mames o sea no me no me afecta tanto sin embargo yo creo que estas herramientas de usar y son herramientas de clásicas ¿no? de la dramaturgia y de y de todo esto que tiene la cinematografía eh que esas no fallan ¿no? o sea no fallan si presentas a un padre de familia porque por algo te identificas o con tu papá o tú si eres papá o ya sabes o algo te pegan esas esas como raíces básicas del cine y si de ahí te agarras para para hacer las secuencias violentas o las secuencias de gore pues funcionan mucho más cañón ¿no? porque ya tienes a la gente y a la audiencia agarrada ¿cuál crees que sería entonces el reto de este de este tipo de cine de terror? ¿enfocarse muchísimo más en guiones perversos? pues enfocarse en la historia definitivamente o sea ya la resolución de cómo cómo hagas una secuencia si es muy violenta o no porque al final de cuentas puedes mostrarla o puedes dejarla en off me acuerdo mucho de una película no sé si la vieron que se llama Pandilleros una película mexicana como setentera sí, 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 sí a mí me choqueó mucho verlo y no porque no está no está ahí en pantalla pero se ve que entran unos pandilleros a una bueno primero ves la escena donde hay unas niñitas bailando ballet yo creo que la más grande tiene como 11 años es como una academia de baile y la maestra les está enseñando y no sé qué el corte es así los pandilleros bajándose de los carros y ves que se van a meter a la a la casa a la academia de ballet y de ahí el corte es un periódico de niñas violadas o sea nunca lo viste pero se me hizo así de puta que poca madre te voy poniendo que estos fueron a violar así eran 15 niñas en la academia de ballet y se me hizo súper violento y no lo vi o sea no me tuvo que mostrar esa secuencia como para entender lo que había pasado o que me impactara entonces yo creo que justo es lo interesante es si decides no mostrarlo saber en qué momento lo estás haciendo y cómo lo vas a hacer o igual si lo deseas mostrar pues a ver cómo lo vas a mostrar también hay una película creo que es francesa que se llama vida y muerte de una banda porno no sé si la ajá es Serbia también igual que está medio rara pero sí también usa este tipo como de incomodidad y también bueno cuando la vi por primera vez te incomoda la historia no es tanto que te muestre no sé un decapitado o cosas así pero te vas metiendo tanto en la historia que en el punto donde pasa algo gor ya te sientes súper incómodo desde muchísimo antes de que pase lo que tenga que pasar sí a mí me pasó también y es lo que y también está catalogada como de cine extremo la de Pink Flamingos en realidad o sea tampoco está tan gor tan explícita pero está así súper nasty está bien asquerosa y te pega porque te pega también y no en realidad no es una película de decapitados ni de no va de eso ni pasa eso en la película pero sin embargo sí es muy impactante o saló simplemente saló también es como súper shocking y pues no no va de eso claro y a mí por ejemplo hay dos películas que creo que también se nos estaba pasando y porque tengo la impresión de que se nos acaba el tiempo pero creo que sería injusto que nos fuéramos de aquí sin hablar específicamente de dos obras de Takeshi Miki que sería que Visitor Q y Ichi de Killer yo me iría por Ichi Audition y yo también metería un poco vestigios ah claro vestigios bueno entonces Ichi digo es que no tan en general porque también tiene cositas bien raras en su cinematografía tiene unas como más inspiracionales de una gente un Yakuza que se retira en Okinawa y la gente que es mucho más aburrida pero es cine también tú sabes que es un cine hasta hecho y derecho sí claro o sea el oficio lo tiene como ultra controlado y está chido que hace como de un chingo de géneros no nada más terror sí a mí Ichi de Killer me parece de las películas que más me gustan por dos motivos digo propiamente a lo mejor muchas personas van a decir que no es este error pero definitivamente escenas gore tiene y tiene muchas escenas gore y además a mí me encanta porque el género mafia bueno en este caso específicamente Yakuza también soy súper fan de eso esa escena de la tortura creo que incomodaba bastante sí además en sí el personaje Kakihara es un un personaje muy que revela este tipo de personas que aman el gori que a lo mejor tiene tiene algo como una especie de punto de partida cuando estás generando una película de este tipo sí a mí me a mí me gustó mucho de Ichi de Killer como esta mezcla también tiene como medio sci-fi no creo que es como un retomar el splatter tal cual como lo hacían los japos hace un chingo de tiempo en los 70's y así esta qué año será es como 80 y algo ¿sabes? Ichi tengo 2001 aquí es cierto es 2001 yo creo que estaba justo el manga debe ser de los 80's viene como muy yo creo que sí su búsqueda eso sí fue muy del splatter y del manga y de todo eso y tiene justo esos toques medio sci-fi ceros ahí de repente con los personajes medios biónicos medios no sé qué que las navajas sí yo creo que es algo que lo hace como súper chido sin embargo sin duda es uno de los de los que para empezarle también sería un muy buen approach al gorro sí y a mí hay una cosa que desde la presentación del título se me hace muy muy brutal este y yo de de audition hay una cosa que nunca voy a olvidar porque es una cosa que siempre me pega y creo que también retoma en vestigios el tema de las las cositas finas que perforan tu cuerpo en este caso la cuerda es de violino de piano no me acuerdo y en vestigios esa tortura dentro de unas agujas dentro de las uñitas no creo que justo justo ahora bueno filmé una película hace un par de meses en junio y pues bueno cuando la vieron los distribuidores y esto me dijeron hijo de la chingada me dice bien que sabes pones los cortes así súper chiquitos son los que más duelen más que cortar el brazo la cabeza usas esas partes ahorita que dijiste eso me acuerdo sí sí ¿cuál es el próximo proyecto que tienes? pues bueno este estamos en postproducción se llama animales humanos y pues bueno se debería de estrenar yo creo que a finales de este año a principios del otro pero pues sí ahí viene ya está filmada y todo y pues estamos en proceso de post y hay un tema que también es en gran idea por lo que hemos tenido contacto tú y yo y es que tú también eres muy clavado con el tema del audio ¿cuál es el o sea de ponerle un audio a las películas y a las producciones audiovisuales ¿cuál consideras tú que es esta relevancia la relevancia del audio en el cine de terror en general? pues mira yo creo que la gran virtud del audio es que cuando existe y está bien hecho no lo extrañas y cuando está mal es de puta ¿qué dijo? ¿sabes? o sea cuando está bien hecho y todo pasa perfecto y no tienes comentario de él quiere decir que está bien hecho y que está ahí cuando tienes objeción de que dijo no le entendía los diálogos o ya sabes como que no me transmitió esto quiere decir que está mal hecho entonces esa es una gran virtud que medio pasa desapercibida por esa razón porque ya damos muy por sentado ese sentido en nuestras vidas pero cuando no está créeme que lo vas a extrañar entonces sí para mí es muy importante o sea es una producción audiovisual no tres cuartos de visual digo tres cuartos de audio y siete cuartos de visual ya sabes o sea tiene el mismo peso tanto lo visual como lo auditivo entonces si una película de terror no tiene ese ese concepto y esa línea no va a funcionar o sea y también aunque tenga digamos hecho el diseño sonoro pero no está hecho para una película de terror tampoco va a funcionar porque también te saca de contexto muchas veces yo he visto muchas películas donde tienen un score ahí como que dices a ver esta madre como porno o sea no viene ni al caso porque no está o sea es como que nada más la pusieron para tener un score no es porque tengo una propuesta sonora ni una propuesta conceptual ni nada y creo que esa falta sí se siente y a lo mejor digo yo que también mi profesión es ser diseñador sonoro sé como en qué parte está fallando digamos una película que esté así pero como audiencia no necesitas saberlo o sea simplemente dices no me gustó o ya sabes o me distrajo o ya empezaste a ver tu phone o sea esa es la respuesta de alguien que no se dedica a esto y no por eso tienes que saber los términos mucho menos entonces si hay muchas muchas carencias de repente o no se le da esa importancia al audio en el cine en general y no nada más aquí en México yo creo que también he visto bastantes carencias de repente en otras y otras propuestas brutales como A Quiet Place la de que aparentemente no tiene sonido pero sí lo tiene y es increíble es brutal así esa propuesta yo creo que sí es muy importante sí justo te iba a preguntar en películas de terror cuál tenías que dijeras este diseño de audio o este score yo creo que de las así de las digamos de las últimas que he visto A Quiet Place me hace una gran propuesta esa no la he visto ¿qué otra? un score así que incluso digamos acabando de escucharnos se vayan a montar a escuchar y a trabajar ¿como un soundtrack? un soundtrack es que fíjate por decir a mí me gusta mucho el soundtrack por decir de la película de Spawn siendo que la película es malísima ni siquiera es de terror ni siquiera es gore pero se me hace increíble esta mezcla como de bandas de medias electrosas que el Crystal Method con Slayer o sea se me hace o el Atari Teenage Riot con ya sabes así como esa mezcla super bizarra ese me hace un gran soundtrack que pueden escucharlo y no sinceramente es de una película y creo que también sería ya nos diste tu top 3 de películas violentas que son tus preferidas pero ahora si tuvieras que quitar el digamos el filtro de las que más te gustan por el filtro de las que se te hacen las que más te han impresionado por violentas con discreción también digo para las que vayan a tomar notas las tienes a la mano es que yo creo va muy ligado la de las las películas más gora las que más me han impresionado esas me cambiaron cuando las vi por primera vez yo creo que podría incluir y no necesariamente te digo igual dentro de la violencia sino creo que es algo ahí psicológico super chido repulsión de Roman Polanski es de mis favoritos así sin duda del top 3 yo creo la masacre de Texas creo que también es así como de mis tops y pues yo creo que Psycho ¿no? de Hitchcock claro y tiene que ver mucho o sea sí igual son películas que la primera vez que las vi me impactaron muchísimo y no necesariamente por el gore sino no sé yo creo que tiene que ver mucho también tu estado de ánimo ¿no? en que esté eso o lo que sea para que te impacte ¿no? a lo mejor no no necesariamente tienen el mismo efecto a lo largo de tu vida o si ya las viste o no yo creo que tiene que ver mucho en el momento en el que las ves y es lo que de repente cambia por decir creo que en mi caso no fue muy afortunado hereditar y cuando la vi o sea me hizo así media eh y todo mundo así de wow está increíble y no sé qué pero a mí no se me hizo tanto pero a lo mejor ni siquiera iba con ganas de ver una peli ya sabes o sea que que de repente es raro y o sea no sé yo creo que tiene que ver mucho también eso entonces definitivamente si ves una peli pues ve la peli y deja de pensar en cosas para que la disfrutes como debe de ser de hecho bueno tampoco creo que se nos está acabando el tiempo pero hay otra cosa que es parte de de tu faceta como de hasta de inspiración ¿no? que es el tema de esta obsesión por los videojuegos y muy pocas veces le damos este espacio la neta a videojuegos de terror tendrías que podrías así como director Lex Ortega darnos una lista de los incondicionales videojuegos de terror si de los así el de los que más me rayan es este Manhunt que fue para pues para Xbox el primero y para Play 2 está para esas consolas esa es una brutalidad de juego es como un reality show y tienes que ir haciendo ejecuciones para salir entonces está súper chido pero aparte te dan una bolsa de plástico ya te imaginarás como son las ejecuciones ¿no? porque es una bolsa de plástico un alambre este así ¿no? un bat entonces ya sabes cómo se va haciendo se pone rudo está muy rudo este ¿qué otro? uno así que me pegó brincos neta así porque lo jugaba en la noche y con la luz apagada y de repente brincaba como estúpido ver a Dead Space es muy bueno es brutalmente unos brincos súper chidos y aparte está súper chido porque desmembras a los monstruos y son como mutantes está bien si es el el Resident Evil llevado al espacio exactamente y ese es de la no sé si serán los mismos pero este es de pues como de las de la generación del Play 3 y del 360 ¿no? ¿qué otro así que me que me pues es que también digo los más clasiquillos el Silent Hill ¿no? el Resident Evil 2 por decir también que lo jugué bastante chavillo pero así otro que me haya puesto unos buenos brincos mmm ah pues el Resident 7 está muy bueno también también hecho para que le brinques chingón también no sé si jugaste Outlast el Outlast también ese tiene unos sí 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 más porque eres como un chico y en defenso y sí no tienes ningún arma ni nada solo corres y ya entonces muy bien es muy bueno sí es súper chido porque también te hace digo que aparte ya hay juegos con historias así increíbles justo pues la parte interactiva ¿no? de que tú tienes que controlar al personaje y eso también lo hace súper chido porque es tal cual como una película pero tú estás teniendo que ver con las decisiones del personaje ¿no? eso está bien chido sí yo desafortunadamente le perdí la pista ni siquiera voy a decir qué tipo de viejos juego porque voy a salir bien librado de esta bueno en vivo no lo digo pero bueno pues creo que se nos fue el tiempo me encantó tenerte muchas gracias estamos nerviosos porque yo sé que que además pareciera que eres todo el personaje o sea te lo dicen muy seguido lo sé por eso me estoy tomando esta libertad de decirte que también es como intimidante así la postura y todo pero no teman si la encuentran en la calle se pueden se pueden acercarse listo de repente las señoras no se acercan y se cruzan la calle si te ha pasado eso increíble pero bueno no sé si tengan algo que decir un gustazo muy bien ya noté muchas muchas películas por ver este fin de semana muchas gracias por haber venido con nosotros y aprovecho para olvidé el nombre del usuario perdón pero a la persona que me dibujó muchas gracias lo aprecio si en verdad este ya está está completa la ilustración y nos gustó tanto que ni siquiera tuvimos que rediseñar nada es genial lo que nos hicieron se los agradecemos muchísimo ahora me enseñan si si te vas y bueno pues muchísimas gracias a todos Lex algo despedirte de los camaradas no pues un gusto estar acá muchas gracias por la invitación y y vean mucho cine aunque no sea gor está bien chido la experiencia cine y y comprar un poco esta o sea si te están presentando un un ADN de dinosaurios y que van a hacer un parque con dinosaurios está bien chido creértela ya sabes o sea como que siempre estar esa apertura y no de ay es que ese no existe pues no claro que no existe pero está bien padre creértela por hora y media dos horas es una experiencia súper chida si si el cine ha hecho grandes cosas cosas feas también pero la mayoría a mí no me gusta juzgar en general no hay muchas cosas que valen la pena si de acuerdo si si incluso ni siquiera es como que necesitas buscarle mucho no este pues bueno ha sido todo ruso usted no tiene micrófono pero bueno me despido también este de ruso y por supuesto de todos este todos los patrones que siempre hacen que esto jale que funcione este pues nada una edición más de del último pasillo y nos veremos muy pronto gracias Lex Sherry gracias a ustedes Eric y Uriel donde quiera que estés y y y y y y Gracias por ver el video.